Consejero, aquí está en esta visita, realizando esta visita a Valdemaqueda. Le están llevando por el pueblo para que vea una de las últimas actuaciones que ha tenido lugar su consejería dentro del PIR, del PIR anterior. También seguro, me imagino, que Álvaro, el alcalde, le habrá pedido ya alguna actuación para el futuro PIR. Buenos días. Buenos días. Sí, bueno, hemos estado primero en Robledo, venimos de allí y ahora aquí en Valdemaqueda, donde hemos visitado tres de las calles que se han ejecutado no hace mucho con el PIR anterior, el 16-19, por unos 100.000 euros de presupuesto. Estamos viendo alguna otra que queda por ejecutar y alguna otra que es imperiosamente necesario hacer para los vecinos de Valdemaqueda. Y sí, ya estamos hablando del PIR futuro con el alcalde, que tiene además una asignación, bueno, pues yo creo muy importante para los vecinos de Valdemaqueda, con 2.300.000 euros en este nuevo PIR. Una asignación con la que se podrá hacer mucha inversión aquí, que es necesaria para los vecinos. Desde la Comunidad de Madrid creemos que los más beneficiados en este nuevo plan de inversión regional son los pueblos como Valdemaqueda, más alejados de la gran ciudad y con menos población, porque son los que más los necesitan. El alcalde como Álvaro tiene muchas necesidades para atender su día a día a los vecinos. Y los vecinos de Valdemaqueda pues tienen que tener los servicios más cercanos o los más aproximados a los que tienen en cualquier gran ciudad. Eso lo hemos hablado muchas veces en otras entrevistas. Usted es una rara avis, permítame que lo decida así, porque ha querido visitar y quiere estar en ello visitando todos los pueblos de la Comunidad de Madrid, por pequeños que sean, y ver sus necesidades. Bueno, sí, yo tengo que decirte que es la segunda ronda que hago ya, porque en mi etapa anterior director general ya pude visitar todos, y es la segunda vez además que vengo a ver a Álvaro aquí y a los concejales a Valdemaqueda. Y bueno, pues la verdad es que me siento de esa Comunidad de Madrid, de pueblo, de la que yo me siento orgulloso de pertenecer y creo que todos los que vivimos en los pueblos nos sentimos orgullosos. Y aunque, oye, pues Madrid tiene unas grandes cosas, sobre todo a nivel cultural, deportivo y tal, a mí la Comunidad de Madrid rural me encanta y creo que es donde más ayuda tenemos que hacer desde la comunidad, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias, don Antonio.